Para entender el módulo en funcionamiento, vamos a hacer un arranque que se llama Start-Stop. ¿Qué consiste? Primero tengo que hacer una parte de control que cuando dé el primer pulso, que es el Start, el motor va a empezar a funcionar. Y cuando dé el Stop se me va a apagar el motor. Entonces vamos a mirar ya con la práctica como el funcionamiento del módulo. Procedemos a hacer. Entonces, tenemos los conectores para hacer la conexión del módulo, el multímetro para garantizar que a la hora de chequear no haya problema, un motor y la fuente de voltaje. Entonces vamos a proceder con el cable. Entonces, ¿qué hacemos primero? Garantizamos, miramos la placa del motor, primero a qué voltaje funciona el motor para verificar qué tensión vamos a trabajar. También miramos la placa del contactor. En este caso nos quiere mostrar que funciona a 220 voltios. Entonces, ya con ese dato podemos proceder a hacer la conexión del módulo. Entonces, ¿qué iniciamos alimentando primero? Tenemos el disyuntor, que sería toda la protección de todo el módulo. Entonces, procedemos. Como vamos a trabajar con 220, en este caso vamos a alimentar primero dos líneas. Línea 1 y línea 2. Vamos a sacarlas directamente de la fuente. Línea 1 y línea 2 y las llevamos a mi protección. Línea 1, línea 2. Veniendo ya en estos puntos 220 voltios, vamos a proceder a arrancar el circuito. Entonces, ¿en qué consiste el circuito? Voy de mi línea 1, mi salida, entrada-salida, voy hacia mi stop. En este caso voy a tirar primero una protección termomagnética para proteger la máquina. Entonces, si voy a manejar el contactor número 1, aquí tengo mi térmico. Entonces, mi térmico tiene un contacto abierto y un contacto cerrado. En este caso voy para el contacto cerrado, que sería el 95-96. Entonces, lo podemos ubicar aquí. Listo. Contactos abiertos y cerrados. Entonces, 95, ya la salida 96 la llevo a mi stop. Voy a trabajar con el stop. La salida del stop la llevo a la entrada de mi start, de mi pulsador. La salida del pulsador la voy a llevar a mi bobina de contactor 1. Y ya lo que hago es, cierro el circuito con mi otra línea. Entonces, aquí ya queda el circuito cerrado. ¿Qué voy a hacer? Como tengo que cuando dé el pulsador, no me toque quedarme pegado. Voy a hacer ese ejemplo. Vamos a probar en estos momentos lo que es. Entonces, yo quiero también indicar que cuando haga el pulsador se me ilumine un piloto. Entonces, ¿cómo lo hago? Desde mi A1 directamente a la entrada del piloto y de mi A2 a la salida del piloto. Con eso ya garantizamos que el circuito va a funcionar. Si quiero, para probar, cojo el multímetro, pongo en continuidad y lo pongo en los dos puntos de entrada y salida. O sea, línea 1 y línea 2. Si no me pita es porque el circuito está abierto, está bien. Si yo presiono, ahí me va a mostrar un dato que es el valor de la bobina. Entonces, me está diciendo que está funcionando ese contactor. Entonces, ya podemos conectar sin problema. Entonces, lo que hacemos ahora es proceder a conectar la fuente de voltaje. Entonces, garantizamos de que todo mi módulo está apagado. Entonces, procedo a prender mi fuente. La llave, disyuntor y brackets. Ahí vemos que ya está iluminado. Lo que hago es energizar la fuente. En este momento ya tengo tensión. Si yo quiero mirar que esté llegando tensión al módulo, pongo voltaje alterno y me paro en mis puntos de entrada. Y ahí ya podemos ver que en este caso tenemos 210 voltios. Entonces, ya el módulo está energizado. Lo que hacemos es proceder a hacer la alimentación. Entonces, ¿yo qué hago? Subo mi protección y ahora voy a proceder a alimentar el módulo. Vamos a chequear la parte de control. Entonces, estoy utilizando Star 1 y el Stop 1. Entonces, al oprimir el Star 1, ahí se vio que se iluminó. ¿Qué pasó? Que yo me tengo que quedar pegado pulsando el Star para que se me quede funcionando el contactor. Entonces, por eso es muy importante hacer una retención. Utilizar los contactos abiertos que tiene el contactor. En estos momentos voy a desenergizar para hacer la maniobra. Entonces, ¿en qué consiste ese punto? Que yo tengo que hacer un paralelo entre el Star y mi contacto abierto del pulsador. Entonces, yo vengo y los ubico. Contacto abierto, o sea, sería mi 13, mi salida del Star a mi 14. Ahí estoy haciendo un paralelo. Lo que estoy haciendo es garantizar de cuando dé el pulso, ya el contactor quede enclavado totalmente. Entonces, vuelvo y energizo el módulo. Vengo, procedo a hacer la maniobra. Y entonces, vea. Solo con hundir una vez el pulsador, garantice que el contactor quedó enclavado. Por eso quería explicar esa parte de la retención. Que siempre se hace un paralelo al pulsador que me esté dando la marcha o el accionamiento. Entonces, ahí vemos, tenemos el que se prendió o me activó algo. En este caso vamos a prender el motor y le doy el stop y apago el funcionamiento. Entonces, primero hago la parte de control. Ahí ya quedó que el control está totalmente bien. Entonces, procedemos a hacer la parte de potencia. Entonces, desenergizo porque siempre se recomienda trabajar en frío con la fuente desconectada. Todos los cables se conectan cuando la fuente esté desconectada. Entonces, procedemos a hacer la parte de potencia, ya que está garantizado el control. Entonces, ¿la potencia en qué consiste? Traer las tres líneas al disyuntor. La salida, ya vengo a alimentar mi contactor, que serían estas. La entrada de alimentación del contactor y la salida ya van al motor. En este caso, mi motor es un motor trifásico que ya tiene tres salidas directas. Entonces, vamos a proceder a hacer eso. Como ya tengo dos líneas, solo tendría que llevar la tercera línea. Llevo mi tercera línea al módulo y ya lo que voy a hacer, proceder, es hacer la otra conexión. Entonces, mi salida, entonces ya tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Salida uno, entrada del contactor. Salida dos, entrada de mi contactor. Entrada dos. Y salida tres. Entrada tres de mi contactor, parte de potencia. Y ya para hacer el arranque, voy a proceder a poner el motor aquí para que lo veamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué voy a hacer? Trae tres conexiones. Entonces, desde mi salida, el orden no importa. Entonces, voy a poner salida uno a cualquier borne del motor. Salida dos, a una entrada de mi borne. Y salida tres, a mi tercera bornera. En estos momentos, ya tengo conectada la parte de potencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a energizar la fuente. Energizo la fuente. Vemos que no pasa nada. El motor no está prendido. ¿Por qué? Porque no hemos dado el botón de marcha o el de inicio, que sería el Start. Entonces, procedemos a hacer el arranque. Ya vemos que tengo el motor por seguridad. Voy a coger el motor no más, porque como va a coger una fuerza a la hora de moverse, entonces, para que no se vaya a salir de ahí. Entonces, voy a hacer, tengo ya mi fuente activada, mi disyuntor. Entonces, voy a dar Start y vamos a ver el movimiento del motor inmediatamente. Entonces, ahí vemos que mi motor está funcionando. Entonces, ahí, eso es un arranque sencillo, Start-Stop. Entonces, le voy a dar Stop para frenar el motor. Entonces, ahí vemos una práctica que se puede hacer con este módulo. Es una práctica que se necesita mucho en la industria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!